En la actualidad, hablar inglés es indispensable tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por eso, en EPP English School te ayudamos a dominar este idioma. Ofrecemos clases para adultos desde el nivel más básico. Hay dos opciones. Cursos orientados a obtener un título oficial, avalado por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, B1, B2, etc., y clases de inglés general en las que la conversación es la base principal. En nuestros centros practicarás el idioma desde que entras por la puerta. Los grupos son reducidos y nuestros profesores harán que te sientas motivado en todo momento con clases dinámicas y participativas. Además, en los cursos oficiales te proporcionamos todas las herramientas para que consigas tu título de Cambridge o Trinity con simulaciones de exámenes con las que pondrás a prueba tus conocimientos y te darán la confianza necesaria para afrontar tu examen con éxito. A lo largo del año también contamos con cursos intensivos en los que lograrás tus objetivos en menos tiempo. NEP English School es tu escuela de inglés. Do you nip?